Como muchos de ustedes ya sabrán mis queridos gordos otakus, hace aproximadamente 3 meses subí el primer volumen de Dragon Ball Kakume que contenía los primeros 5 capítulos de este magnífico fan-made. La cosa es que sorprendentemente dicho video sobrepasó el millón de visitas, así que ahora que acabó el volumen número 2 de Dragon Ball Kakume que también contiene 5 capítulos, decidí hacer lo mismo para que de esta forma con estos dos videos de recopilación aquellos gordos otakus que aún no estén al corriente no necesiten estar viendo video por video y así estén al día con el capítulo que saldrá este mes. Y antes de empezar recuerden que en la descripción dejaré el link para que puedan leer el manga por su propia cuenta, como también dejaré el link para que los que gusten y puedan donen a los autores y así podamos seguir disfrutando de Dragon Ball Kakumei. Ahora sí, sin más que decir hermanos, empecemos con Dragon Ball Kakumei volumen 2, al toque no más, perro. El capítulo 6 inicia mostrándonos a Vegeta transformado en Super Saiyan Blue, pidiéndole a los inconformes que lo ataquen de una vez porque no piensa perder tiempo tratando de convencer a la gente. Pero al ver el enorme ki de Vegeta, ninguno se atreve a atacar y este les dice que si lo que quieren es huir, lo hagan de una vez, pero cuando el enemigo llegue y mate a sus seres queridos, no vayan a pedir su ayuda. Justo en ese momento, Ruba interrumpe el discurso de Vegeta atacándolo, pero Vegeta lo esquiva poniéndose rápidamente detrás de él y cuando Ruba voltea, Vegeta vuelve a ponerse enfrente para propinarle alto puñetazo que lo manda a volar. Seguidamente, Leriac se une al combate, mandándole a Vegeta un ataque de ki que no logra afectar para nada al Saiyajin a pesar de haberlo recibido de lleno, por lo que Vegeta al instante le mete alto rodillazo. Luego Fennel también se une al combate y con un arma filosa hecha de ki, intenta cortarle la cabeza a Vegeta, pero Vegeta se agacha y le conecta alta patada en el estómago que seguramente la dejará sin poder reproducirse y Fennel termina incrustada en una roca gigante. Al ver que los demás Saiyajines miran a Vegeta con miedo porque les parece un monstruo y una bestia sanguinaria, Vegeta les dice que ahora entienden lo que se siente enfrentarse contra un enemigo que es mucho más poderoso que ellos. De repente la piedra en la que Fennel estaba incrustada comienza a agrietarse hasta que estalla y la mujer Saiyajin aparece transformada en Super Saiyajin diciendo Perdón mi rey, pero no tuve otra opción. Seguidamente les dice a Ruba y Leriac que también se transorben y los Saiyajines lo hacen aunque a Vegeta esto parece hacerle gracia porque sabe lo que pasará. De repente el rey Sadala llega y tacha de patéticos a todos comentando que como pensaba en los únicos que puede confiar son en los robots porque sus almirantes lo engañan. Vegeta le dice al rey Sadala que no exagere las cosas porque solo están ajustando cuentas para ganarse el respeto de los otros pero inmediatamente rey Sadala interrumpe y calla a Vegeta. Luego les dice que ajusten sus cuentas como quieran pero que no vuelvan a utilizar esa forma demoníaca refiriéndose a la transformación de Super Saiyajin porque si no los desterrará del planeta. Por tal motivo los almirantes vuelven a su estado base lo cual también hace Vegeta que decide retirarse junto con Bulma. En otra parte del multiverso vemos la cabeza de un tipo que se encuentra en un lugar pantanoso en el cual también están Hit y Frost. El cornudo al percatarse de la presencia de ellos se sumerge en el agua para escapar nadando hasta que llega a un lugar creyendo que ya los perdió porque estuvo nadando a máxima velocidad durante 20 minutos. Pero para su mala suerte Hit aparece y el tipo al verlo decide lanzarle rocas controladas por telepatía las cuales Hit esquiva hasta que una hace un movimiento extraño y lo vuelve a atacar. Y cuando esta roca estaba por impactar en la cabeza de Hit Frost destruye la roca por lo que el cabeza de Nepe sin perder el tiempo elimina a su víctima con un rayo de energía. En otro planeta Hit continúa con su trabajo y esta vez el objetivo es un tipo que al parecer pertenece a la raza de los demonios del frío. Pero cuando Hit está por acabar con él se percata que alguien ataca al sujeto antes por lo que se molesta y resulta que quien lo atacó es Frost que menciona que es muy fácil ser un cazarrecompensas. Hit toma por el brazo a Frost preguntándole cuál es su problema y este le dice irónicamente que quizá es mejor que él siendo un cazarrecompensas. Al escuchar esto Hit se molesta mucho más apretando con más fuerza el brazo de Frost hasta casi reventarlo y lo amenaza diciendo que de ahora en adelante lo dejará en paz. A lo que Frost responde que lo hará siempre y cuando haya una condición y esta condición es que Hit demuestre ser superior a Frost por lo que lo reta a pelear y Hit se pone en posición de combate. Mientras tanto en el palacio de Daishinkan el gran sacerdote se encuentra sentado en su trono en medio de la oscuridad y se ve que está haciendo un gran esfuerzo por mantener la prisión de los ángeles y dioses. De repente aparece uno de los guardianes de Senosama para decirle que ha hecho todo lo posible para distraer al cabeza de sandía pero que tarde o temprano descubrirá lo que pasa. Debido a esto Daishinkan le dice que ya no se ponga en más peligro por lo que el guardián decide retirarse y Daishinkan continúa reteniendo la prisión de las deidades. Yendo ahora al planeta de Bermud todos se encuentran reunidos observando a Bermud que está siendo cubierto por un poder que sale del cetro de Margarita ante lo que Topo se nota nervioso y tenso. Gohan pregunta si Bermud está muerto pero Jiren responde que no del todo porque si no Margarita no podría revivirlo y de manera importuna Gohan les dice que quiere unirse a las tropas de orgullo pero Jiren le dice que no es el mejor momento para pedir eso por lo que Gohan se da cuenta de inmediato que metió la pata así que se disculpa pero Jiren le dice que no hay problema y Topo también le dice lo mismo. Seguidamente Jiren aclara que pueden permitir que Gohan se una a las tropas de orgullo siempre y cuando los acompañe a una misión en la que puedan evaluar sus habilidades así que Gohan acepta. Al instante Dispo les dice que se callen y voltea a ver el cuerpo de Bermud confirmando que puede escuchar su respiración y ante la noticia todos se sorprenden en especial Topo que llora de alegría al saber que su maestro aún se encuentra con vida. En el universo 7 específicamente en la tierra y para ser más específico en la isla donde trabaja 17 algo cae del cielo por lo que el androide va a investigar y notamos que se trata de Paparoni que menciona que su robot necesita ajustes. Seguidamente toma un rastreador preguntándose si ahí se encuentra número 17 y como por arte de magia 17 aparece diciendo que lo recuerda y ahí pregunta qué es lo que hace en su isla. Paparoni le responde que tiene una propuesta de alianza y le dice que vino de tan lejos gracias a que pudo clonar el código genético del Kaioshin de su universo para poder viajar entre universos y proponerle esa alianza. Sin embargo 17 le dice que no está interesado en hacer una alianza pero Paparoni le dice que piense en su familia y 17 comenta que no lo necesita para defender a su familia. Debido a esto Paparoni se molesta de la arrogancia de 17 porque parece que no tiene idea de a quiénes se están enfrentando esta vez pero 17 responde que no importa porque si uno muere es como las cosas tienen que pasar. Paparoni se queda impactado al escuchar esto y de repente alguien le dice papá a 17 por lo que este se sorprende al ver a sus hijos y les pregunta qué es lo que están haciendo en ese lugar. Su esposa le comenta que los llevó para jugar pero sin querer escucharon lo que 17 dijo así que uno de sus hijos llorando menciona que no quieren morir ni quieren que su padre muera. Su madre calma al niño diciendo que no se preocupe porque nadie morirá y aún le quedan muchos años por vivir y al ver esto 17 le pregunta a Paparoni cuál es el plan. Por último el científico sonría al escuchar las palabras de 17 y es así que el capítulo número 6 de Dragon Ball Kakumei finaliza. El capítulo inicia contándonos que ya pasó un mes e inmediatamente vemos a Gohan vestido de traje aunque no solo es él porque Jiren y Dispo también están vestidos de traje. Seguidamente Gohan llega hasta una torre pero los tipos de seguridad lo detienen aunque estos son distraídos por un grupo de chicas que está pasando y cuando terminan de pasar los guardias se percatan que Gohan desapareció. Gohan que está volando se adentra al edificio por una de las ventanas y por el comunicador Jiren le dice que se dirija a la habitación 128 que es en donde aparentemente se encuentra un frasco con un contenido peligroso ya que este frasco contiene una cosa que fue creada artificialmente y la corporación que lo creó busca venderlo a un país vecino que está en conflicto así que por último Jiren le dice a Gohan que haga todo lo posible para detenerlos. Gohan se siente presionado por la responsabilidad que recae en él y cuando por fin llega a la habitación se encuentra con un grupo de extraterrestres del cual uno le pregunta a Gohan qué es lo que hace ahí. Gohan responde que él es uno de los supervisores financieros pero los tipos no parecen creerle y ahí mismo Gohan nota que el frasco está cerca de él. Al instante Gohan se pregunta qué es lo que Goku haría en su lugar y se imagina a Goku diciéndole que derrote al más poderoso de los que estén ahí para que así los demás no hagan problemas. Pero Gohan lanza un destello luminoso para cegar a los sujetos y así sale corriendo de la habitación con el maletín que contiene el frasco mencionando que no quiere lastimar a nadie aunque todos lo persiguen hasta que es acorralado. Más tarde Dispo le pregunta a Jiren qué es lo que harán y Caceral se comunica con ellos para saber cómo van las cosas a lo que Jiren le responde que no han sabido de Gohan desde hace 30 minutos. Jiren acopla que si Gohan no responde en una hora tendrán que intervenir a lo que Cacera le dice que está bien y también les cuenta que hay nuevas noticias sobre Bermud porque resulta que el ex Sakaishin ya está bien y dice que no podía dejar solos a sus amigos sabiendo lo que está por venir. Mientras tanto en otro lugar Goten y Trunks continúan entrenando con la máquina de sincronización de Whis pero en medio del entrenamiento Trunks le dice a Goten que se concentre más. De repente Goten entra a una especie de trance recordando que Whis le dijo que se pusiera en contacto consigo mismo y es así que Goten ve un par de enormes puertas sin saber lo que significa. Al instante Goten es interrumpido por Trunks y Goten le dice que se detenga para contarle que vio una puerta en su cabeza. Whis se nota feliz al escuchar a Goten y Trunks le pregunta a qué se está refiriendo pero Goten no sabe cómo decirlo. Por lo tanto ambos le preguntan a Whis qué es lo que está pasando pero el ángel decide hacerse el tonto y Goten acopla que entrenar sin el poder de Goten es complicado pero que eso servirá para sobrepasar sus límites. En la tierra vemos que Pan sale volando a escondidas en busca de Picoro que le había dicho antes que vaya con él cuando se sienta lista y a su vez resulta que Picoro está por enfrentarse con los Namekianos del universo 6 para que le demuestren cuánto han progresado. Cuando Pan llega ve el choque de energía entre Picoro y los Namekianos que se ven parejos y aquí Picoro menciona que estos Namekianos le contaron algo muy interesante acerca de su raza. Seguidamente Pan emocionada se presenta con Picoro para decirle que ella también quiere entrenar y Picoro le responde con una sonrisa de orgullo. Ahora volvemos un mes al pasado en donde Hit y Frost están por resolver sus asuntos y se nos cuenta que la presión está subiendo poco a poco y aquel que ataque primero ganará la batalla. Hit levanta su brazo e inmediatamente golpea a Frost sin que éste se percate dejándolo bastante herido y Frost se pregunta cómo fue que hizo eso ya que él describe que sintió que el golpe de Hit tocara su corazón y a la vez debido a eso sintió como si su cuerpo fuera inmovilizado por muchas cadenas. Sin embargo Frost resiste el golpe y se prepara para contraatacar porque aparentemente sabe en dónde golpear a Hit para realmente lastimarlo así que rápidamente se pone detrás de él. Aquí Frost menciona que estaba equivocado con Hit porque él no odia su vida sino que por el contrario la ama tanto y que el mayor placer que tiene es lastimar a sus víctimas. Al instante Frost logra conectarle un golpe en el pecho a Hit pero nota que su contrincante está como si nada y al voltear la mirada ve a muchos clones de Hit aunque Hit le aclara que todos son uno. Los clones atacan a Frost al mismo tiempo pero Frost logra esquivar los ataques hasta que se da cuenta que perdió una de sus piernas. Luego se pregunta qué es lo que le está pasando porque está perdiendo la razón hasta que por fin se desmaya mientras Hit lo observa. Al pasar un mes en el planeta Sadala Vegeta entrena a las tropas dándoles indicaciones y consejos a los guerreros para mejorar y cuando termina con uno de ellos les dice que pueden descansar y este Saiyajin le agradece a Vegeta. Al escuchar sus palabras Vegeta se siente orgulloso porque sabe que aquellos que soporten su entrenamiento serán grandes guerreros en el campo de batalla. Después Vegeta se dirige hacia donde están Ruba y Caulífula y aquí Ruba le habla a Caulífula sobre las estrategias de combate explicándole que mientras su plan A está en curso ella tiene que ir preparando un plan B en caso de que pase cualquier cosa. Al ver que Ruba está haciendo las cosas bien Vegeta decide retirarse para ahora dirigirse hacia donde está Fennel diciéndole a Broly que debe parar de reprimir su poder y a Kale le dice que debe tener más confianza en sí misma. Al escuchar esto Vegeta le dice a Kale que Fennel tiene razón y le haga caso ya que así llegará muy lejos. Ahora pasamos con Leria que le está diciendo a Kiave que debe ser un guerrero más inteligente y no solo dejarse guiar por sus emociones a lo que Kiave le dice que así será e inesperadamente Vegeta aparece para decirle que quiere hablar un minuto con él a lo que Kiave acepta. Más tarde por la noche vemos que Kiave, Caulífula, Kale y Broly se reúnen y Caulífula se pregunta por qué Vegeta les pidió que se juntaran todos cuando de repente aparece Vegeta para decirles que efectivamente sus almirantes tienen muchas cosas que enseñarles pero que al final de cuentas todos ellos superarán a los almirantes y rápidamente Vegeta se transforma diciéndoles a los demás que de ahora en adelante cada noche se reunirán para entrenar en combate utilizando sus máximos poderes. Inmediatamente Caulífula se transforma en Super Saiyajin 2, Kiave también se transforma en Super Saiyajin 2, Kale se transforma en Super Saiyajin legendario y aquí Broly la mira un poco raro al percatarse que ella sí puede controlar su poder. Vegeta le dice a Broly que también se transforme en Super Saiyajin legendario como lo hizo durante su batalla pero Broly responde que desde su pelea nunca ha vuelto a utilizar esa forma. Al escuchar esto Vegeta le dice a Kale que ella será la encargada de enseñarle a Broly lo que tiene que hacer y ella acepta pero Vegeta le dice a Broly que mientras tanto utilizará su forma de Super Saiyajin para entrenar. Todos los demás Saiyajines esperan a que Broly se transforme y Vegeta le pregunta si está listo. Broly se transforma en Super Saiyajin expulsando todo su poder luego se prepara para combatir y es así que el capítulo número 7 de Dragon Ball Kakume finaliza. El capítulo inicia mostrándonos a Vegeta que está mirando el cielo pero rápidamente vemos que Kale, Caulífula y Kiave se encuentran en el piso aparentemente heridos debido al entrenamiento que hicieron. Seguidamente se nos muestra a Broly que está de pie mientras que los otros Saiyajines lo observan y Caulífula menciona que el potencial de Broly es igual que el de Kale a lo que Broly responde con una sonrisa. Al ver esto Vegeta se da cuenta que Broly ha alcanzado un nivel de poder que jamás hubiera imaginado y que el poder actual que posee no se compara con el que tuvo cuando pelearon. Luego le dice a Kale que lo dejó impresionado la anterior noche y que seguramente será una gran maestra para Broly y a Caulífula le menciona que debe entrenar bastante para controlar mejor el nuevo estado que alcanzó. Caulífula le responde en forma sarcástica a Vegeta que tenga cuidado de arrancarse la lengua por mostrar orgullo por ella pero Vegeta le dice que es claro que está orgulloso. Debido a esto Caulífula se sonroja un poco aunque al instante les dice a los otros que tienen que regresar con los demás Saiyajines. Cuando llegan al entrenamiento con los demás Saiyajines notan a un Saiyajin que está controlando perfectamente su ki y Kyabe menciona que esta vez empezaron más temprano con el entrenamiento. Pero Ruba le responde que en realidad desde la noche anterior nadie se fue porque querían entrenar más y Vegeta le dice al soldado que por fin está entendiendo lo que le enseñó. A lo que el soldado responde que gracias a las enseñanzas de Vegeta ahora podrá explotar todo su potencial y no es el único. Vegeta al escuchar esto se queda confundido pero de repente aparecen muchos Saiyajines y el soldado le dice a Vegeta que todos ellos son sus amigos. Y estos al haber escuchado como le fue al soldado en su entrenamiento con Vegeta decidieron que también querían entrenar con él porque incluso al lugar llegaron Saiyajines de lugares lejanos y otros que son soldados retirados. Al ver esto Vegeta les pregunta si realmente están listos para lo que está por venir y uno de los presentes le responde que no tienen otra opción porque si ellos no pelean nadie lo hará por ellos. Seguidamente un Saiyajin anciano le dice a Vegeta que si mueren no importa porque pelearán hasta el final y esto hace que Vegeta se ponga feliz y mencione para sí mismo y como si hablara con Goku que ellos ganarán la guerra multiversal. En otra parte vemos a Bulma que está hablando con una mujer llamada Rapini y Bulma le dice que desde que la conoció le ha contado sobre sus hijos pero que a diferencia de ella la tipa no le ha contado nada. La tipa responde que Bulma ya sabe lo más importante de su hijo y eso es que tiene la misma edad que Trunks y se llama Pepino y aclara que se refiere al Trunks pequeño porque resulta que Bulma también le habló del Trunks del futuro. Después Bulma le pregunta a Rapini si su esposo entrenará con Vegeta porque pese a que ya la lleva conociendo una semana jamás lo ha visto pero Rapini le responde que su esposo no pelea. Bulma se queda confundida al escuchar eso porque es raro que a un Saiyajin no le guste pelear aunque Rapini le aclara que su esposo no es un Saiyajin sino que es un Tsufuru. Bulma pregunta si ellos aún siguen existiendo en ese universo y Rapini responde que sí y que incluso estos van conviviendo con los Saiyajines desde hace dos siglos y gracias a que poseen una tecnología muy avanzada es que Rey Sadala tiene una gran guardia. Luego aclara que los Tsufuru trabajan en el norte de la capital y ellos prácticamente se la pasan todo el día en los laboratorios para así crear cosas con las que puedan proteger mejor a su gente y también acopla que su hijo Pepino es mitad Saiyajin y mitad Tsufuru por lo que Bulma intrigada le dice que ojalá pronto pueda presentarle tanto a su esposo como a su hijo a lo que Rapini responde que así será. Al instante Bulma le pregunta si podría llevarla a los laboratorios Tsufuru y Rapini le responde que normalmente es muy difícil ingresar a esos lugares pero como su esposo llegará el día de mañana podrán hacer que Bulma pueda ingresar. Debido a esto Bulma se pone muy contenta y abraza a Rapini diciéndole que revolucionarán la tecnología del planeta Sadala a lo que Rapini le responde que esté lista y al día siguiente ambas llegan a los laboratorios Tsufuru que según se dice es el lugar que posee la tecnología más avanzada del universo 6. Ahora volvemos un mes al pasado al planeta Calamanto en donde Bergamo les pregunta a los humanos qué es lo que están haciendo en su planeta y Krino responde que Gohan les dijo que vayan con ellos para que así puedan entrenar para la guerra multiversal. Sorprendentemente Bergamo no tiene idea de lo que está hablando Krino lo cual deja confundidos a los humanos y tiene preguntas y no escuchó el mensaje de Daishinkan a lo que Bergamo confirma que no sabe nada. Al escuchar esto Krino se percata que muy posiblemente sea debido a la densa nubosidad que cubre al planeta y Yansha aclara que si es así seguramente hay muchos más planetas que tampoco saben del conflicto que está por venir. Krino les dice que tendrá que explicarles todo pero Bergamo responde que antes de desperdiciar más tiempo deberán mostrarle lo que valen como guerreros y tanto él como los humanos se preparan para combatir. Ten se lanza al ataque y Bergamo le responde con un puñetazo pero resulta que esa era una copia y ahora Ten aparece detrás de Bergamo a la vez que Krino aparece al frente pero Bergamo logra deshacerse de Ten mientras que Krino le lanza un Kienzan. Bergamo logra esquivar el ataque de Krino acercándose rápidamente a él pero Krino utiliza el Taioken que ciega a Bergamo y aquí Yansha aprovecha para atacarlo continuamente dándose cuenta que Bergamo ahora es más grande y está preparando un ataque. Afortunadamente tiene ayuda a Yansha para que esquive el ataque y luego le propina un golpe y una patada a Bergamo y los humanos piensan que ya lo derrotaron pero en realidad Bergamo se carga con más energía y prepara un ataque por lo que los humanos hacen lo mismo y Bergamo lanza su ataque mientras que Krino les dice a sus compañeros que si fueron hasta ahí es para demostrar que pueden superar sus límites y todos esos años en los que estuvieron con Goku no fueron en vano. Seguidamente los tres hacen un ataque combinado y ambos poderes chocan y aquí Lavender menciona que no pensó que ellos fueran tan fuertes a lo que Basil menciona que no entiende muy bien lo que está pasando porque durante el torneo de poder los calvos no demostraron ser poderosos. Pero su hermano le responde que estos humanos son muy parecidos al trío peligro porque su verdadera fuerza nace de su unión y separados son débiles y a la vez Trili les dice a sus amigos que vayan con todo. Inmediatamente los tres utilizan todo su poder y se da una explosión de la cual los humanos salen derrotados pero contentos y Bergamo victorioso les dice a sus hermanos que los lleven a un lugar para que puedan descansar. Yendo ahora al planeta de Sidra resulta que tanto el Hakai Shin como el supremo Kaiosama están conversando acerca de que tienen casi dos años para finalizar su pequeño esquema. Y Sidra acopla que tienen que atacar primero antes de que puedan reaccionar pero no especifica a quiénes por lo que Mojito al escuchar esto se acerca a ellos para preguntarle sobre qué están hablando. El Hakai Shin responde que no es nada importante pero Mojito serio le dice que hizo una pregunta y le gustaría que le respondan a lo que Sidra interviene diciendo que no están hablando sobre nada serio y no se preocupe. Al escuchar esto Mojito se pone aún más serio y le dice a Sidra que a partir de ahora los estará observando más lo cual deja al dios de la destrucción bastante nervioso. Y debido a esto el supremo Kaiosama le responde que no están pensando en lo que Mojito cree asegurándole que no actuarían de forma tonta ante la magnitud de un conflicto divino sin consultar lo cual no termina de convencer del todo al ángel. Volviendo al planeta Kalamanto notamos que los humanos están recuperándose del combate y Krilin se pregunta qué es lo que harán si se encuentran contra enemigos que estén sedientos de sangre. Y Yansha responde que aún tienen cerca de dos años para entrenarse y poder sobrepasar sus límites a la vez que pregunta cómo se enterarán cuando la guerra inicie porque en el planeta no pueden ver el mensaje de Daishinkan a lo que Bergamo responde que Sidra y Lo se los dirán. Seguidamente la vendor trollea a Ten diciéndole que con ese tercer ojo seguramente podrá ver el mensaje lo cual hace que Krilin y Yansha se burden y Basi le pregunta a Ten por qué tiene ese tercer ojo. Akiten explica que la gente de su clan nació con esa característica que fue desapareciendo con el tiempo pero que a él enseñaron a hacer de ese tercer ojo una fortaleza. Después cuenta cómo fue que conoció a Goku y los demás y justo en ese momento todos se ponen tristes y les cuentan a Bergamo y sus hermanos que Goku fue aprisionado por las deidades y tendrán que hacer las cosas sin él. Por último Yansha para subir el ánimo de todos menciona que Goku sigue en sus corazones y pese a todo ellos ganarán la guerra que está por venir y él mismo será quien rescate a Goku de las manos de los enemigos y es así que el capítulo número 8 de Dragon Ball Kakumei finaliza. El capítulo inicia situándonos un mes después en la casa de Krilin en donde Paparoni menciona que el objeto que creó es muy útil para viajar entre universos pero pese a todo aún presenta algunas fallas que tiene que arreglar. También aclara que para poder volver a utilizarlo se necesita esperar 30 días pero como ya pasaron esos días ahora sí se pondrá manos a la obra ya que perdieron bastante tiempo esperando que el objeto pueda funcionar de nuevo así que número 17 y número 18 que se unió a la aventura preguntan si ya se irán. Número 18 menciona que está lista e irá ya que se lo debe a Krilin y a la vez afirma que necesitan hacerlo para proteger a sus familias mientras que número 17 se despide de su hijo diciéndole que cuide a su familia a lo que su hijo le responde que protegerá la isla mientras él no está. La esposa de número 17 le pide que tenga cuidado y se comenta que Shinbot está listo así que sólo tienen que introducir las coordenadas para ser teletransportados instantáneamente al lugar que quieran ir. De repente Majin Buu y Mr. Satan aparecen en el lugar ya que fueron enviados para ver qué es lo que sucedía porque muchos dispositivos electrónicos se quemaron debido a un dispositivo desconocido y Mr. Satan pregunta si el conflicto multiversal ya inició a lo que Paparone le responde que fue una falsa alarma porque sólo están preparándose para viajar a su mundo. Seguidamente menciona que lo que pasó fue porque activó el Shinbot que seguramente interrumpió la red magnética y mientras se disculpa se presenta diciendo su nombre para preguntarle a Mr. Satan quién es él. Mr. Satan como el Gil que es responde que es el hombre más fuerte del planeta a lo que Paparone se queda dudoso porque le dice que no recuerda haberlo visto en el torneo de poder pero Mr. Satan reafirma lo que dijo haciendo movimientos extraños hasta que es detenido por el hijo de número 17 que le dice enojado que tenga cuidado porque casi golpea a su hermana pero su madre le dice que se tranquilice y al verla Mr. Satan le pregunta si es la supermodelo cristal. Ella responde que efectivamente lo es y menciona que sabe quién es Mr. Satan por lo que él se queda impactado de que lo conociera y Paparone se pregunta si también es famoso. Inesperadamente Majin Buu que se encontraba viendo el Shinbot decide sujetarlo para moverlo preguntándose qué es esa cosa hasta que se lo come y todos quedan impactados por esto. Seguidamente se genera un ruido extraño y algo resplandece alrededor de Majin Buu por lo que número 18 trata de acercarse a él pero no lo logra porque Majin Buu desaparece y número 18 le pregunta a Paparone a dónde fue Buu. Paparone responde que no lo sabe ya que cuando Buu se metió el Shinbot a la boca hizo que el destino al que fuera sea al azar así que es imposible encontrarlo y notamos que Majin Buu se fue a un lugar llamado el reino de los demonios. Mientras tanto en el universo 11 Gohan sigue en problemas porque es acorralado y uno de los criminales le dice que no podrá escapar y ya que Gohan nota que lo están apuntando tira al aire el objeto que llevaba mencionando que no quería lastimar a nadie pero no tiene otra opción. Seguidamente un tipo dispara a Gohan pero él logra detener todas las balas para después meterle alta patada a uno de los mafiosos y meterle otra patada a otro mafioso hasta que el objeto está por caer y Gohan se lanza para sujetarlo. Por otra parte Jiren y Dispo se preparan para ingresar por la misma ventana que entró Gohan y cuando ingresan ven que Gohan está tranquilo ya que manejó bien la situación. Seguidamente todos los criminales son arrestados y Gohan es elogiado por los demás miembros de las tropas de orgullo por haber cumplido correctamente su misión y después que hacerá le dice a Gohan que debido a su esfuerzo y sus méritos será oficialmente un miembro más de las tropas del orgullo aclarándole que es el número 82 y Gohan se alegra de oír estas palabras. Para celebrar que Gohan es un nuevo miembro de las tropas de orgullo se realiza un banquete en donde Dispo le pide a Gohan que cuente un poco más de su familia así que Gohan les cuenta de Goten, su madre y también de Videl y su hija Pan. Al oír esto Dispo felicita a Gohan por tener una hija y le pregunta si tiene alguna foto de ella a lo que Gohan le muestra una foto y al verla Dispo comenta que él también tiene familia así que le muestra a Gohan una foto de todos sus hijos. Gohan comenta irónicamente que Dispo tiene una pequeña familia lo que Dispo le responde que esa es la última camada y está orgulloso de ella y Gohan se queda sorprendido al darse cuenta que Dispo aún tiene más hijos. Seguidamente Bermud y Topo ingresan al lugar y Bermud menciona que estuvo cerca de la muerte pero como no se llevan bien decidió regresar con los demás. En el universo 7 Trussle dice a Goten que lo único que pueden hacer para hacerse más fuertes es confiar en esa puerta extraña que Goten vio a lo que Goten le dice que si pudo verla Trunks seguramente también lo hará. Trunks menciona que no tiene otra opción así que se concentra bastante hasta que llega a un lugar desconocido y se pregunta si funcionó cuando de repente Goten le habla para preguntarle si puede oírlo. Trunks responde que sí y Goten le dice que al parecer lo logró pero no puede verlo y como Trunks ahora puede ver la puerta menciona que deberían tratar de abrirla. Cuando Goten piensa en cómo podría abrir la puerta nota que en el reflejo se encuentra Goten si Trunks le dice que también lo ve y ambos aclaran que Goten hace exactamente lo mismo que ellos hacen. De repente ambos mencionan que vieron al otro por un momento en el reflejo así que Goten le dice a Trunks que a la cuenta de tres levante su mano y estire sus dedos lo cual hacen y de esta manera ambos logran verse hasta que la puerta se abre y Goten desaparece pero Trunks se siente confundido porque el punto era que ellos tenían que enfrentar sus demonios. Seguidamente ambos se dan cuenta que aparentemente Goten es el demonio que tienen que afrontar ya que con la fusión no hay necesidad de que tengan que calibrarse entre sí porque una vez que realizan la fusión todo funciona automáticamente y en realidad no hacen un trabajo en equipo como deberían hacerlo así que el punto es que tienen que conocerse perfectamente sin la necesidad de fusionarse para hacerlo. Seguidamente Goten y Trunks se preparan para golpear la máquina de Whis ambos dan su respectivo golpe y hacen que el objeto que estaba dentro de la máquina por fin se rompa. Al hacerlo le dicen a Whis que el entrenamiento no fue tan difícil como creían y que a la próxima debería ponérselos más difícil aunque inmediatamente ambos caen desmayados y Whis se alegra de que lo hayan conseguido. Luego Whis mira al cielo mencionando que después de varios milenios Whis decidió regresar a un lugar aunque no especifica a cuál pero resulta que a la distancia Whis se encuentra volando hacia una dirección desconocida. Ahora se nos muestra que un poco antes en el planeta de Whis el pez oráculo menciona que Whis se fue con los dos niños saiyajines y ahora Whis es el que se irá y reclama porque no pueden abandonarlo todos. Whis le responde que lo único que tiene que hacer es ir a la tierra ya que disfrutará comiendo las cosas deliciosas que se encuentran ahí pero el pez oráculo le pregunta por qué no puede ir con él. El dios de la destrucción responde que al lugar al que irá no es un buen lugar para el pez oráculo y este le dice que como el viaje es largo necesitará una compañía. Sin embargo Whis comenta que la única compañía que necesita ese completo silencio y esas serán sus últimas palabras así que después se pone un atuendo algo extraño y el pez oráculo le dice que rara vez suele utilizar dicho atuendo a lo que Whis comenta que sólo lo utiliza para cuando va a su hogar aclarando que se encontrará con su padre pronto y es así que el capítulo número 9 de Dragon Ball Kakumei finaliza. El capítulo inicia mostrándonos al dios de la destrucción Bills que está volando por encima de una tierra de ruinas pensando que extrañaba ese sentimiento hasta que aterriza y nos enteramos que el planeta se llama Jess y está ubicado en la frontera del universo 6 y 7. Aquí mismo y frente a una extraña estatua parecida a una tumba egipcia Bills ve a Champa meditando y su hermano le reclama porque estuvo esperándolo durante un mes. Bills procede a sentarse al lado de Champa frente al sarcófago y entonces Bills comenta que no ha estado en ese lugar en más de mil años y se refiere al sarcófago como la tumba de su padre. Seguidamente Champa le pregunta a Bills cómo hubiera actuado su padre frente a la situación que está viviendo a lo que Whis le responde en tono burlón que seguramente actuaría mejor que Champa pero Champa le dice que hable por él y frente a la tumba se hace un acercamiento a una roca que tiene grabado el nombre Pere. Ahora pasamos al planeta Crepe en donde Whis se entrena con Goten y Trunks y los dos chicos preguntan si por fin lo lograron pero Whis le responde que ahora entrarán en la segunda etapa del entrenamiento para desbloquear el potencial divino lo cual es un paso obligatorio para alcanzar la tercera etapa de su preparación. Al escuchar esto Goten y Trunks no pueden creer que ya empezarán a entrenar con el ki divino mientras que Whis lo único que hace es desearles buena suerte para así transportarlos a un extraño planeta de agua llamado planeta Lestia. Aquí Whis manifiesta dos esferas de energía divina aclarándoles a los seyajines que lo único que tendrán que hacer es asimilar las esferas así que los seyajines se encuentran un poco confundidos ya que lo que tienen que hacer aparentemente es algo sencillo. Sin embargo Whis responde que no es ninguna broma y que solo deben asimilar las esferas para pasar a lo siguiente por lo que Goten y Trunks obedecen las indicaciones de su maestro y las esferas de ki divino entran en sus cuerpos. En un inicio cuando Goten y Trunks se miran el uno al otro concuerdan en que las esferas son bastante soportables pero de un segundo a otro sus cuerpos colapsan haciendo que los seyajines escupan sangre por la boca y terminen con los ojos en blanco del intenso dolor. Al verlos Whis sonríe y revela que había olvidado comentarles que aparte de sus respectivos padres nunca nadie más en millones de años había soportado la asimilación de la energía divina. Después Goten se lleva las manos al estómago y mientras soporta el dolor tan intenso se pregunta qué es lo que debe hacer a la vez que Trunks grita de dolor pero se ve determinado a soportar para ser más fuerte que su padre. Poco a poco los jóvenes seyajines se van resignando a aceptar el dolor a pesar que la destrucción de sus cuerpos parece no parar y esto provoca que las esferas salgan de sus cuerpos haciendo que Goten y Trunks caigan rendidos. Al ver la situación Whis se nota disgustado porque comenta que esas esferas de energía divina son del mínimo nivel por lo que piensa que quizás sobreestimó a los dos seyajines. Pero Goten y Trunks no pierden el conocimiento y aunque no tienen el poder para asimilar las esferas de energía sigue manteniendo su voluntad y deseo de lograrlo para superar a sus padres. Por otro lado en el universo 6 en donde se encuentran entrenando Vegeta y los demás seyajines notamos que el entrenamiento se ha intensificado ya que Vegeta intenta incrementar y controlar su ki mediante la meditación. Kale practica con Broly para que éste pueda controlar el poder en su estado de super seyajin legendario a la vez que Kyabe entrena en combate contra Caulífula cuando de repente Rey Sadala se asoma al lugar y observa el entrenamiento de los seyajines. Al darse cuenta de esto Vegeta interrumpe su meditación y les indica a los demás que continúen entrenando en lo que él regresa así que Vegeta sale volando dirigiéndose con el Rey Sadala. Ya junto a Rey Sadala Vegeta le dice que cada vez lo ve más seguido rondando los entrenamientos y le sugiere que ya deje de ser solamente un espectador y se una a participar pero Rey Sadala responde que él y sus amigos dejarán ese planeta en la ruina. Vegeta piensa que Rey Sadala le está tomando el pelo pero Sadala ordena a los guardias que capturen a Vegeta pero Vegeta se quita a los guardias con facilidad e intenta atacar a Rey Sadala pero el mismo Vegeta detiene su ataque y le dice a Rey Sadala que escuche lo que tiene que decirle. Sin embargo Rey Sadala contraataca a Vegeta con un fuerte golpe mientras le aclara que Vegeta no es nadie al igual que los otros seyajines que lo traicionaron a él y a su pueblo. Brody que percibe lo que sucede se pregunta qué está haciendo Vegeta y volvemos al combate en donde Sadala sigue atacando a Vegeta pero esta vez Vegeta se defiende a la vez que comenta que por fin puede ver el verdadero rostro del supuesto Rey Pacifista. Sadala no para de atacar hasta que enviste a Vegeta estrellándolo contra el suelo y aquí Vegeta se da cuenta que Rey Sadala es mucho más fuerte de lo que había imaginado y al instante Sadala prepara un ataque de ki por lo que Vegeta hace lo mismo y ambos lanzan su ataque. Y al ver la situación Kiev actúa inmediatamente creando una barrera de ki y le pide a los demás que se resguarden detrás de él para que así no corra ningún riesgo. Ahora Vegeta lanza una patada pero Sadala lo detiene con la palma de la mano y Vegeta se pregunta por qué Sadala no se presentó a los torneos ya que con ese poder hubiera podido proteger a los suyos. Luego Vegeta logra conectar una patada en Sadala pero Sadala no sufre tanto daño y contraataca con un fuerte golpe que Vegeta esquiva por muy poco y viendo la oportunidad Vegeta agarra las manos de Sadala logrando conectarle otra patada. Sadala decide responder con un ataque y al verlo Vegeta piensa que es muy predecible lo que va a hacer pero Sadala logra engañar a Vegeta haciendo una pinta con su rodilla para después conectarle un golpe que llene bastante a Vegeta. Sin embargo Vegeta se repone y logra conectar una patada en Sadala dejándolo también bastante herido y aquí Sadala comenta que nunca ningún Saiyajin lo había llevado hasta ese punto aclarándole que hará que abandonen el planeta a la fuerza. Después ambos Saiyajines se dirigen hacia el otro a una gran velocidad hasta que chocan sus cabezas por lo que tanto Vegeta como Sadala salen disparados y al recuperarse Vegeta se dirige hacia Sadala mientras que Rey le lanza ataques de energía continuos. Aquí sucede algo extraño con Vegeta porque pareciera que accede a una especie de ultra instinto imperfecto logrando esquivar todos los ataques y en el proceso Vegeta se transforma en Super Saiyajin. Pero al verlo Sadala se lleva las manos a la cara consternado por lo que Vegeta se detiene y volviendo a su estado base le pide a Rey que explique de una vez por todas por qué odia tanto la transformación de Super Saiyajin. Y al ver la situación de la pelea los demás Saiyajines del planeta se dan cuenta que su Rey fue vencido por lo que se preguntan si eso significa que ahora Vegeta es el nuevo Rey y lo mismo pasa con Kyabe que no termina de entender qué es lo que Vegeta está tramando. Cuando Sadala se quita las manos de la cara cuenta que esa forma demoniaca tomó posesión de él a vez que Jirken tomó la vida del anterior Rey y gracias a ese poder descontrolado Sadala se llevó la vida de cientos de inocentes junto a la vida de sus enemigos. Debido a eso Sadala aún lleva ese pesar en el alma y es por eso que cree que la fase de Super Saiyajin es la faceta malvada de su pueblo porque piensa que es una transformación impulsada por el odio y la ira que terminará volviendo locos a todos. Al escuchar sus palabras Vegeta le cuenta a Sadala que Kyabe accedió al Super Saiyajin sin convertirse en un monstruo y que además lo hizo por la devoción que sentía por su Rey pero Sadala responde que cuando una persona pierde el control y se vuelve hambriento de poder se convierte en alguien peligroso. Sin embargo Vegeta le responde que una transformación que incrementa su poder no define quiénes son sino que sus actos son los únicos responsables de darle forma a su personalidad. Y terminando de dar cátedra Vegeta le dice a Sadala que el Super Saiyajin es simplemente un arma y que la clave es saber cómo usarla lo que Sadala le pregunta que es esa carga que nota en Vegeta que viene de lo más profundo de su alma. Aquí Vegeta confiesa que hace mucho tiempo él masacraba planetas por placer por lo que Rey define su postura diciéndole que esa transformación lo volvió loco pero Vegeta le aclara que hizo todo eso antes de conocer el poder del Super Saiyajin. Al escuchar su historia Sadala le pregunta a Vegeta qué fue lo que le hizo cambiar a lo que Vegeta responde que aparte de su esposa y su hijo fueron los enfrentamientos sucesivos contra un guerrero más fuerte que él y la vida que construyó en la tierra. Luego Vegeta aclara que el hecho de tener a alguien al cual superar y entrenar para hacerlo lo hizo convertirse en una mejor persona por lo que Rey Sadala se sorprende y Vegeta le dice que es momento de retomar lo perdido. De esta manera Vegeta y Sadala hacen las paces con un apretón de manos y se nos cuenta que gracias a esto fue que Rey Sadala entendió el verdadero valor de las cosas. Mientras tanto en la tierra del universo 7 Videl le enseña a su padre a volar mientras que Mr. Satan comenta que traerá de vuelta a Majin Buu y ahora pasamos al universo 14 donde vemos un báculo similar al de un ángel y de repente aparece un tipo misterioso con una máscara. Por último notamos que en el universo 0 se genera una gran explosión dejándonos la incógnita de si los universos podrán enfrentar la amenaza que está por venir y es así que el capítulo número 10 de Dragon Ball Kakumei finaliza. Bueno hermanos espero que hayan disfrutado el segundo volumen de Dragon Ball Kakumei y si fue así por favor no olviden dejar su sabrosito like que realmente con eso me apoya muchísimo para continuar trayendo más historias alternas de Dragon Ball. Claro que sí. Un saludo para Team Xenoverse, Eli Delos y Mikael, muchas gracias por ver mi anterior vídeo. No olviden suscribirse y seguirme en las redes sociales que tendrán en la descripción para estar atentos a los próximos vídeos. Sin más que decir, nos vemos en el siguiente vídeo perros.